Hola a todos, vamos a continuar con las preguntas de cardiología. En este caso nos preguntan cuál de las siguientes interpretaciones corresponde al electrocardiograma de un paciente de 50 años que concurre al control de salud. La opción A es un bloqueo de rama derecha, la opción B es un bloqueo aurículo-ventricular, la opción C es una sobrecarga del ventrículo izquierdo y la opción D una sobrecarga del ventrículo derecho. Si pueden lograr ver el electrocardiograma, este es un paciente con un electrocardiograma regular, es sinusal, presenta onda P previo a cada QRS, la onda P y el QRS tienen morfologías normales, el PR está dentro de valores normales y lo que le tiene que llamar la atención posterior al análisis de todos esos datos es que en las derivaciones B5 y B6 lo que pueden ver es una R muy prominente. Entonces, repasando un poco las opciones que nos dan, el bloqueo de rama derecha lo vamos a ver, ya que esto se produce cuando hay un bloqueo dentro del ventrículo a nivel de la rama derecha. Eso lo que va a provocar es un ensanchamiento del QRS que va a durar más de 120 milisegundos. Debido al eje de despolarización, vamos a encontrar un patrón RS de R' en lo que es la derivación B1 y un QRS en la derivación B6. Como muestra el cuadrito a la derecha, vemos dos patrones de QRS a nivel de B1 o B6 de tipo normal y en el segundo, que está enmarcado, vamos a ver el patrón RS de R' con una T oponente al bloqueo en la derivación B1 y una Q pequeña con una R y una S a nivel de B6. Repasando un poco también la otra opción, que es el bloqueo aurículo ventricular o AB, es la alteración en la conducción entre la aurícula, el nodo AB y el sistema de Gisport-Kinje. Todo esto lo vamos a ver manifestado en el electrocardiograma a nivel de la prolongación del segmento PR. Esta prolongación puede ser fija, puede ser dinámica, ir prolongándose sucesivamente o puede haber una disociación aurículo-ventricular, donde hay un ritmo auricular y un ritmo ventricular completamente diferente. A eso llamamos bloqueos AB de primero, segundo y tercer grado. Repasando también la sobrecarga del ventrículo izquierdo, como repasamos anteriormente, eso lo vamos a ver reflejado en el aumento de la sonda R a nivel de B5 o B6 y una S empastada a nivel de B1, tal cual como figura en el cuadrito de la derecha. Esto se debe a ese aumento de la sonda R en esas derivaciones debido a la despolarización del eje. Existe un índice que es el índice Sokolov, donde vamos a medir las ondas S en B1 y la onda R en B5 o B6, según sea la más alta, y esa suma, si nos da más de 35 milímetros, hablamos de que ese índice es positivo y nos marca la sobrecarga del ventrículo izquierdo. Para hablar de sobrecarga del ventrículo derecho, debemos ver el aumento de la onda R o de la onda QR o de la onda RS en la derivación B1 debido a la desviación de nuestro eje a la derecha por la sobrecarga de nuestro ventrículo derecho. Como ven también en la figura que se muestra a la derecha. Por lo tanto, la opción correcta sería la opción C, sobrecarga del ventrículo izquierdo, debido a que en el electrocardiograma nos llama la atención esa prominencia de la sonda R en B5 y B6. Si sumamos la amplitud entre la R de B5 o B6 más la S en B1, podemos sumar mayor a 35 milímetros, con lo cual el índice de Sokolov es positivo. Eso nos habla de la sobrecarga del ventrículo izquierdo. Muchas gracias por su atención.